Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Pokémon Rumble Hoy vamos a ir a por el Battle Royale 5-2 Por una bandera de choque más potente Saltemos y comencemos Battle Royale Mínimo de fuerza desconocido, 9000 de recompensa Y tenéis de fuertes Uno de volador, uno de psicobolador y otro de tierra volador 3, 2, 1, Battle Royale 80 segundos de inicio Menos mal que fuera de escena He tenido Coco y he conseguido más Pokémon fuerte Aquí el mío ha dejado pensar Aquí hay que atacar en directo Maldita se me han quemado Y encima me he dado perdiendo una vida Me da igual, me quedan 26 Pokémon Además del estrago que he causado Aparece el Pokémon Torbellino Tornado y el Centella Tundurú Cada vez esto está mejor O peor Como quieran verlo Y recuerden siempre Que los buenos combates No se sabe nunca como acaban Pokémon Fertilidad Y última vida Me lo estoy jugando a todo una carta No me importa Ya que estoy acostumbrado a estar en fuego Creo que ya he derrotado a uno de los fuertes Y aún tengo 120 segundos más Que no se diga Tengo que ganar Maldita sea Es el último Estoy con muy mala salud Y puede ser mi fin Hemos ganado Por los pelos Pero hemos ganado Battle Royale 5-2 Superado Por un rango B Y 2-39-47 Cogemos Las 9000 dichas Y hemos derrotado 42 42 de 51 13 de mejor combo 106 ataques 42 relojes Que hemos cogido El último fue Tornabus 2 minutos 39-47 Rango B Y somos campeones De nuevo De Battle Royale Consiguiendo así La bandera De choque 3 Para chocar más En el próximo episodio Donde tenemos Combate de choque De la bandera Donde tenemos Gracias.